¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo la hora que nos estés mirando, soy tu amiga de la esotérica y te recibo esta tarde muy contenta de tenerte aquí. Espero te quedes toda la lectura que yo sé que muchas cosas van a resonar contigo. Este título que te traigo hoy es completamente imperdible y creo que todos estamos en algún punto del camino sabidos a esta situación que queremos saber, que nos interesa saber. Tiene una foto tuya y la observa todo el tiempo. Vamos a ver qué nos dicen estos oráculos que hoy tenemos aquí. Dos para el final y nuestro Rider White que vendría siendo Rider Pink. Ya se los presenté en lecturas pasadas. Miren qué chulo de bonito, muy guapo, muy muy guapo. Y con este es con el que nos vamos a quedar por ahora. Vamos a retirar los dos que utilizaremos al final. Tenemos aquí con nosotros a una belleza que me acompaña hoy que ha estado activa pero es muy especial. Esta niña hermosa es de 1920. Una madama Alexander preciosa que contiene un espíritu lindísimo. Vamos a ver cómo reacciona hoy, cómo nos hace presente. Aquí está su device. Mira si prende. Y acá tenemos el otro que es el de ellos. ¿Vale? Entonces, ya sabes que estas lecturas son atemporales. O sea que la puedes ver cualquier momento y cualquier momento te va a funcionar. Tomarás de la lectura lo que mejor te resuene, lo que más te sirva y lo que no, pues lo dejarás pasar. No cruces piernas, no cruces brazos. Y acuérdate que yo hablo femenino masculino. Tú lo aplicas para lo que mejor te funcione. Y recuérdalo bien, porque siempre lo digo. Esto no es una casualidad. Esto es una causalidad. Y tú estabas destinado a escuchar esta lectura. ¿Ok? Entonces, ahora sí concéntrate en tu persona favorita. Así le vamos a llamar, ¿vale? Siempre le digo así. Persona favorita o... Ya sabemos que es tu novio, tu amor, tu corazón, tu esposo. No sé. Como lo quieras ver, ¿vale? Tu persona favorita. Vamos a ver quién es esta persona que observa tu foto. Tomando en cuenta que le diremos tu persona favorita. Vamos a partir. Y nos preparamos a escuchar esta lectura. Estamos hablando de una persona que es muy decidida. Una persona que no le tiembla la mano para decir, para referirse, para actuar. Para absolutamente nada. Es una persona que tiene un carácter bastante fuerte. Es una persona que no le gusta jugar ni que jueguen con ella. Estamos hablando de la palabra. Está representado por el caballero de espadas. Y sabemos que es una carta bastante fuerte y delicada. Por lo que su significado tiene. Y hablando o refiriéndonos a una persona, en este caso femenino-masculino, es una persona con un carácter imponente. Es una persona que probablemente le han pasado cosas muy determinantes en su vida que han forjado esa manera de ser tan distintiva. ¿Va? Es una persona que viene a tu vida, a tu entorno, a tu espacio rompiendo esquemas, con situaciones diferentes, con cosas que no esperabas o no contabas. Digamos que bastante sorpresiva y sorprendente. O sea, estamos hablando de dos en uno. Estamos hablando que lucha mucho por lo que quiere o por sus ideales, por lo que piensa, por lo que siente. No se detiene ante nada. O nada lo detiene. No es fácil de vencer. En el sentido de los juegos por el más fuerte, siempre va a predominar. Tanto en lo que dice como en lo que hace. No va a ser fácil de acallar o de vencer o de quitar o de hacer a un lado. O sea, es una persona muy insistente en todo lo que vaya a estar en un plato de comida. Es un ejemplo. O sea, si a él le gusta el mole poblano, él va a ver... Es un ejemplo, ¿ok? Cuando quiere el mole poblano, él va a ver, así está en China, cómo consigue el mole poblano. De ese pelo. O sea, podríamos estar hablando de un chico o una chica... Yo le voy más a tendencia a fuego. Quizás también tierra. Porque... La palabra decisión, imposición, es muy marcado de este tipo de energía o de personas. A lo mejor ya te estés dando un color de por dónde va a ir la lectura. Porque si estamos hablando de quién es la persona que nos referimos al inicio... Imagínate. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas quién te espía? ¿Quién te busca? ¿Quién te mira? ¿Quién tiene esa fotografía tuya? ¿Quién está insistiendo atrás de ti? Sin que tú te des cuenta. O sea... ¿Te imaginas el cuadro de persona que estamos hablando? ¿O te lo imaginas? Entonces, vamos a ver por dónde nos lleva la lectura. Ya vimos la característica de la persona que estamos hablando. Es una persona... Híjole. Que te va a dejar con el ojo cuadrado. Cuando aparezca. Cuando la tengas enfrente. Cuando te enteres. Cuando sepas. Cuando la confrontes. O como lo quieras ver. Vamos a ver... ¿Qué denosta? ¿Vale? Cuando mira tu foto. Fíjate lo que vamos a ver primero. ¿Qué denosta cuando mira tu foto de primera instancia? ¿Vale? Primera línea. Acuérdate que yo tengo aquí reducido. Pero aquí cabemos todos. Bueno, voy a poner por acá. Cuando... Él o ella mira tu fotografía. A pesar de ese carácter, personalidad que te describí. Entra en una profundidad. Enorme. De pensamiento. Hacia ti. Y... Quiere con todo lo que tiene de características. Hacer algo increíble. Impetuoso. Fíjese lo que estoy diciendo. Pero... Al mismo tiempo... Lo sobrepiensa. Y se da la media vuelta. Y vuelve a agarrar valor. Como para proceder a algo. Y como que se detiene a pensar otra vez. Y... Se detiene. O sea, es muy inteligente. Es una persona que... Que tiende a guardarse mucho... Lo que emana de él energéticamente. No es así de... ¡Wow! Estoy hablando de ese tipo de intimidad. ¿Vale? De cuando nos gusta alguien. Cuando nos gusta algo. Cuando queremos hacer algo. No lo anda anunciando. Es muy de él. O muy de ella. Pero le falta... Pues un poquito de valor. Para expresar. O sea, se queda viendo a la fotografía. Tuya. Y le inspiras muchas cosas. Que lejos de... Ponerlo a tono como para lanzarse. Como de primera instancia. Se detiene. Se retracta. Y hasta te puedo decir que... Tiene un poco de miedo. Pero eso sí. Sus pensamientos cuando... Observa tu imagen. Por cualquier medio. Son pensamientos muy firmes. Pero tiene miedo. Mucho diría yo. De manifestar. Lo que piensa. Y lo que siente con esas fotografías. O con esa imagen. Tuya. ¿Sí me explico? O sea. Es una ambigüedad que tiene en su ser. En su pensar. Que... Termina... Dejándole una partida. O dejándolo... Pensando mucho. En cómo proceder. En cómo acercarse. O cómo decirte. O... En el cómo. ¿Vale? Ahí es donde se queda estancada la situación. Pero de que te mira. No tienes idea. Cuánto te mira. Te mira muchísimo. Y le impones. Un miedo. O un resquemor. Total. Que aún no se atreve. A decírtelo. O aún. No agarra el valor suficiente. Que aparenta. Fíjate. O que en realidad. Sí carga. Porque en ese apartado. De... Lo que tiene que ver contigo. Ahí se hace chiquito. Por los temores que te digo. Que muy probablemente. Arrastra de atrás. Vamos a ver. Qué más nos dice la carta. Con referente a... Qué... Piensa. O cuál sería su pensar. De proceder. Partiendo de esa fotografía. Que la ve de la manera que te escribí. ¿Vale? ¿Cuál sería su pensar o proceder? Vamos a ver qué nos dice la baraja. A ver. Vamos a ver. Wow. Wow. El proceder. De esta persona para contigo. Va a pasar un tiempito. ¿Ok? Voy a poner por aquí. Podrían ser... Podrían ser... Alrededor de... Alrededor de... Cinco meses. Más o menos. O aproximadamente. Que... Resuelva sus conflictos. Internos. ¿Ok? Internos. Porque estamos hablando de que cuando ve la fotografía. Se conflictúa. Entre lo hago. No lo hago. Le digo. No le digo. Lo quiero. Pero me hago para atrás. O sea. Es ese choque. De su valor. Y su gallardía. Pero al mismo tiempo. Su silencio y su cobardía. Fíjate nada más. Eh... Tiene que... Llegar el punto. Va a llegar. En donde va a agarrar un valor... Inimaginable. Porque este tipo de personas así son. Le piensan. Le piensan. Le piensan. Le piensan. Le piensan. Hasta que dicen ya. Voy. Pero voy. Y... Tiene que primero romper esa lucha. Interna. De cobardía. Y... Créeme lo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a ti te tiene. En un concepto mucho, muy especial. Tú estás representada aquí como la reina de copas. Eres... Un amor muy especial. Una persona muy sublime para él. Y... Siguiendo del seis de copas. Viene porque viene por ti. Te vas a enterar quién es. Te lo va a dejar saber. O... Así sea por una tercera persona. La historia se va a construir. Vale. Tarde que temprano se acerca. Rompe el silencio. Eh... Sus paradigmas. Su temor. Y entra en una osadía completa de valor. Para... A pesar de... Sus temores o su temor. Te va a dejar saber o te vas a enterar. De lleno. Quién es. Porque... Porque... Quiere acercarse a ti. Lo único que lo detiene es el mismo. Ese... Miedillo. De... Muy probablemente un rechazo. De que te vayas. De que le des la vuelta. De que... No le hagas caso. De que... Pues como decimos ahora. No lo peles. Y... Cuando rompa esto. Cuando por fin. Su lucha con él. O con ella misma termine. Va a haber una... Situación fraternal y amorosa. Que puede empezarse a construir. Bajo la premisa de una muy bonita historia. Y te lo va a dejar saber. Él te va a dejar saber. O ella. Que veía esa fotografía tuya. Y... Que le provocabas muchas cosas hermosas. Dentro de ese comienzo. Que se puede empezar a dar. Cuando él rompa todo ese esquema que te estoy diciendo. O ella. Pero queremos saber más. Queremos saber más. Acerca de... Qué... Siente. Qué siente muy en el fondo. De su alma. De su corazón. Cuando... Se inspira a ver esa fotografía. O esas fotografías. Porque ya sabemos que en las redes sociales podemos encontrar fotografías de todo mundo. Entonces por ahí puede venir. ¿Vale? Pero queremos saber... Qué siente. Así ya. Hasta el tuétano. Qué siente. Y ya de paso... Cómo se siente. Siente... Voy a ponerla por acá. Siente una... Pequeñez. Fíjate lo que voy a usar. Una pequeñez enorme. De... Seguimos insistiendo en esa miseria del miedo. Por acercarse. ¿Va? Por confesarlo. Por decirlo. Por manifestarlo. Es que tú le impones mucho. Pero... Dentro de esta función... Viene camino a ti. La carta del carro. Viene camino a ti. ¿Y sabes qué? O sea... No puedo hablar bien, bien. Así como quisiera. Pero estamos hablando de... La carta de... El as de palos. En el fondo él... Es un apasionado. Pero marca... Diablo. Y... Te puedo decir... Que... Muchas veces... Ay, ¿cómo te lo digo? Se ha sentido... Tan... Excited... Por ti... Que incluso... Yo creo que... Le ha provocado... Mucha sensualidad corpórea. ¿Va? Así te la voy a poner. No puedo hablar... Del todo. No puedo decir... Eh... La palabra que quiero decir. ¿Vale? Pero... Así está la situación. ¿Te imaginas? Y para agregar... Un poco más... Vamos a ver... ¿Qué nos depara? Para... Esos próximos... Cinco meses... De ese acercamiento... Que se puede dar. ¿Vale? Vamos a ver... Cómo pintaría... Cómo pintará... La historia. Vamos a partir... Ay... Se andan cayendo... Es que... Como están nuevecitas... Se resbalan... Pa' la mecha. Mira, o sea... Saqué una ya... Ahí me quedé. ¿Viste mi reacción? Perdón... Estamos hablando de... La mejor carta... De la mejor carta... De la mejor carta... De la mejor carta... Esto es lo que viene. ¿Vale? Déjame seguir sacando más. Le va a costar trabajo, eh. Le vas a costar trabajo. Porque tú eres de una sola pieza... Y va a tener que agarrar... Un montón de valor. Pero... Lo que viene próximamente... Para ustedes dos... Cuando por fin... Se descubra todo... Estamos hablando... Del cuatro... De palos... La carta de la unión total... Que le va a costar trabajo... Pero va a agarrar valor... Y fuerza... Y por último... Tenemos... La carta culminante... Que es la carta del sol... Así o más hermoso... Eso es lo que viene... Para ustedes... En ese encuentro... En ese... Tipo de confesión... En ese... Dealing... Con el asunto tuyo... Tú te vas a enterar... Él te lo va a decir... Es una persona decidida... No es... Un mequetrefe... O una mequetrefa... Que se quede callada las cosas... Te lo va a decir... De alguna manera... Ella o él va a buscar el medio... Para confesarte... Todo esto que te estoy diciendo... Eso es lo que viene... Próximamente... Para ustedes... Para ti... Y yo no sé si tú sepas ya... Quién es esta persona... Pero... En un lapso de cinco meses... A lo mucho... Tú vas a saber... Quién es esa persona... Que... Mira... Tu foto... Ya te describí cómo está el asunto... Ya te describí cómo es... ¿Quién es? Fíjate... Se siente... Completamente... Abrumado... Por estar... Cerca... De ti... O sea... Tiene miedo total... Desea tratarte... De la mejor manera... Y ya... Vaya... Te quiero más... Que amigos... Probablemente... Esta persona... Fíjate lo que te voy a decir... Ya la tiene cerca... O ya te ha contactado... O está... En tu entorno... Si me explicó... O sea... Ya la carta me está hablando... Me está diciendo... Que... I want you... To be more than friends... Probablemente... Ya te rondó... Ya... Ya lo conoces... Ya sumó la cabeza... Es alguien que probablemente... Vuelvo a repetir... Ya... Tuvo que ver contigo algo... No sé... Compañero de trabajo... O... De escuela... O... ¿Qué te digo? Jefe... Eh... Patrón... Guate... Yo creo que ya lo has visto por ahí... Ya tuvo que ver algo contigo... Vamos a... A ver qué nos dice este oráculo... De las piedras... Para ver... Si podemos... Tener una... Flu... Una... Clave más... ¿Vale? Más claro en el agua... Viene esto muy serio... Viene esto muy bonito... Sobre todo porque... No sé si alcanzas a... A ver la carta... Si ves qué figura tiene... Aquí al medio... Fíjate la carta que nos salió... Es... La tocante... Al chakra corazón... Más... Mandado a ser... Nunca... Y le corresponde la piedra del jade... Una piedra que tiene características... Muy especiales... Para lo que son las relaciones personales... O las relaciones de pareja... Aquí podríamos estar hablando que... Se podría cultivar... Tu alma gemela... No llama gemela... Dije... Alma gemela... Y... Nos deja... Un muy bonito sabor de boca... Esta tirada... ¿Por qué? Porque... Esta persona que... Cuando ve tu fotografía... Se desbarata... Se desvive... Está... Vaya... En una posición... De amor por ti... En ese comienzo tan hermoso y tan bonito que... Hace de todo esto algo muy especial... Y es una persona muy especial... De mucha fortaleza en todos los aspectos... Que... Te está expresando... A través de... Esa energía que te manda a diario cuando ves esa fotografía... De que te quiere más que amigos... Quiere todo contigo... Como te lo he venido planteando desde el inicio de la tirada... Una tirada que... Yo sé que resuena contigo... Y... Es una tirada que... Eh... Yo sé que te va a dar mucha claridad... En tu mente... Y... Espero de corazón te haya servido... Te funcione... Y... Me encantará... Que regreses... Lunes, miércoles y viernes... Cuando gustes una lectura personal... Aquí está mi contacto... Te pido por favor... Me acompañes suscribiéndote... Un dedito arriba... Con este emoticon me des un comentario... Con eso me conformo... En agradecimiento... A este encuentro que tenemos nosotros... Tú y yo... Y... También te invito a que... En la otra red... En esta... Me sigas porque tengo... Una videoteca enorme... De todo lo que es lo esotérico... Sé que vas a aprender mucho conmigo... Y... Qué bonito... De verdad qué bonito... Deseo de corazón... Sea de bendición... Y... Sin nada más que agregar... Muchas bendiciones... Muchas gracias... Y te veo... Para la... Próxima... Bienvenidos... Bienvenidos... ¡Gracias!